Don Juan Se apura a llegar a la plaza, ya la espera su lindo amor Vestida como una cantuta, bella y alegre como un picaflor Vestida como una cantuta, bella y alegre como un picaflor Girando como dos luceros, alabando a la Virgen del Sol Pidiendo que siempre los vele por esos caminos del gran Socavón Pidiendo que siempre los vele por esos caminos del gran Socavón Pidiendo que siempre los vele por esos caminos del gran Socavón María esa vieja minera, solo vive para el carnaval Se pone sus lindas polleras, mantilla de seda y sale a bailar Se pone sus lindas polleras, mantilla de seda y sale a bailar Se apura a llegar a la plaza, ya la espera su lindo amor Don Juan ese viejo minero, apuesto y alegre como un picaflor Don Juan ese viejo minero, apuesto y alegre como un picaflor Girando como dos luceros, alabando a la Virgen del Sol Pidiendo que siempre los vele por esos caminos del gran Socavón Pidiendo que siempre los vele por esos caminos del gran Socavón Pidiendo que siempre los vele por esos caminos del gran Socavón Pidiendo que siempre los vele por esos caminos del gran Socavón